El curso de Coach en Abundancia Tangible es un curso bien especial porque aquí aprendemos a reconocer todos los arquetipos de escasez en cada aspecto de nuestra existencia, aprendemos a transformar la palabra, el pensamiento, el actuar y el sentir para conectar con el dial de la abundancia, cuando nosotros conectamos con ese dial de la abundancia nos volvemos creadores, magos, creadores conscientes. Este curso lo hacemos a través de canalizaciones, sanaciones e integración de puntos y secuencias comando que le entregamos al ADN para que de esa manera toda la información que es racional y que recibimos a través de la clase, entonces la grabamos en ese ADN para que todas las células generen esa misma frecuencia y de esa manera se active todo un potencial cuántico de creación.